Un análisis de la naturaleza de los servicios y por tanto de las empresas que los prestan conduce a las siguientes generalizaciones. Primera, todo el mundo es un experto en servicios. Pensamos que sabemos exactamente lo que queremos de una empresa de servicios y que podemos participar en el proceso de obtención del mismo. Segunda, los servicios son idiosincráticos. Lo que puede resultar adecuado para prestar un tipo de servicio puede ser inadecuado para otro. Tercera, la calidad del trabajo en la prestación del servicio no se corresponde exactamente con la calidad del servicio percibida por el cliente. Cuarta, la mayoría de los servicios contienen un mix de atributos tangibles e intangibles que constituyen un paquete de servicios. Y por último, la dirección efectiva de la empresa de servicios supone desempeñar actividades de marketing, de personal o de recursos humanos y de operaciones. En la actualidad, el modelo emergente en la economía es pasar a considerar a cada organización como una empresa de servicios. Esto se puede contemplar en dos direcciones. Por un lado, desde el punto de vista del propio negocio de servicios o de empresa de servicios propiamente dicha. Se consideran servicios habituales, como por ejemplo bancos, hospitales, transportes, restaurantes... En esta categoría, se puede efectuar la distinción entre servicios con base en instalaciones, donde el cliente debe ir, donde se presta el servicio, y servicios con base in situ, en los que la producción y el consumo tiene lugar en el entorno del cliente. El desarrollo tecnológico ha permitido la transferencia de muchos servicios del primer grupo al segundo. Por ejemplo, cada vez más hay servicios que se prestan en el domicilio. En este sentido, el desarrollo del comercio electrónico ha facilitado dicha transferencia. Serían servicios prestados a clientes externos. Por otro lado, encontramos servicios internos que sirven de soporte de muchas de las actividades de una organización. Estos servicios incluyen, por ejemplo, procesos de datos, contabilidad, mantenimiento... En este caso, sus clientes son los departamentos de la organización que requieren esos servicios. Serían servicios prestados a clientes internos. Por todo lo anterior, la característica distintiva básica de las empresas de servicios es la siguiente. El cliente es el punto central de todas las decisiones y acciones de la organización de servicio. Se plantea así el denominado triángulo de los servicios, que servirá de guía en el desarrollo de la actividad de la empresa de servicios. La filosofía del triángulo es que el cliente es el centro de la actividad. Y la estrategia, las personas y los métodos le sirven a él. Desde esta perspectiva, la organización existe para servir al cliente. Y las personas y los métodos para facilitar el proceso de servicio. También se sugiere que la organización debe servir a la fuerza de trabajo, porque ésta determina cómo el servicio es percibido por los clientes. En primer lugar, la estrategia de servicio de la empresa debe ser comunicada a los clientes, para que éstos la conozcan y perciban el compromiso de la organización. También debe ser comunicada a los empleados, haciendo a éstos conscientes del compromiso de la alta dirección con la misma. De esta forma, el triángulo marca la consistencia entre la estrategia y los métodos o procesos que la empresa utilice para la administración de las operaciones y la entrega del servicio. Éstos tendrán efectos en el cliente, facilitándoles la experiencia del servicio. Y deben de ser adecuados a los empleados, que al fin y al cabo son los que lo van a aplicar. La relación indicada entre los clientes y los empleados es lo que se conoce como el momento de la verdad. La calidad de esta relación es lo que marca la satisfacción de los clientes. De todo ello se deriva que el cliente participa en el proceso de servicio, lo que requiere prestar especial atención al diseño del mismo. El conocimiento, experiencia, motivación y, por qué no, la honestidad del cliente, afectan directamente a la obtención del servicio. En los servicios, el proceso es el producto. La presencia del cliente en dicho proceso evita la perspectiva de sistema cerrado, que a menudo aparece en la manufactura. Las técnicas de control de operaciones de esta resultan, por tanto, inadecuadas en los servicios, ya que las múltiples posibilidades de demanda por parte de los clientes exigen multiplicar también la medida de los resultados. La fuerza de trabajo interactúa tanto con la clientela que la intervención de la dirección se reduce al mínimo. De ahí que la motivación y supervisión de los empleados resulte fundamental.